Muy buenas tardes amigos y muñequipans, yo soy Guadalupe Hubert Martínez Huerta, Hubert el muñeco y hoy les voy a hablar acerca de los sueños, tomando como referencia el psicoanálisis de Jung en esta ocasión no el de Freud. Muchas veces se acercan las personas preguntándome oye fíjate que soñé esto, ¿qué significa? Ya fui con la señora de las cartas y me dijo que significaba esto porque según quien sueña esto se va a casar o según quien sueña esto son problemas o fíjate que yo soñé esto y en mi horóscopo leí que iba a pasar lo que soñé y me causa angustia Interpretan, interpretar un sueño a través del inconsciente es mucho más complejo de lo que se llega a creer e incluso en muchos pacientes cuando llegan a terapia llegan creyendo que los psicoterapeutas tenemos una bolita mágica y no toda la información que hay en el inconsciente se puede expresar o soltar en la primera, segunda, tercera sesión a un paciente porque tiene una carga energética muy necesaria para la subsistencia del individuo es decir, dentro de los sueños existe una fantasía por resolver cosas que todavía no puedes asimilar como individuo, que no puedes poner en práctica es información muy importante que todavía está ahí detenida para el momento en que estés preparado para acceder a ella y también incluso se llega a creer que cuando viene esa terapia y se te desmembra o explica un sueño ya está todo curado y no es así a veces cuando el paciente logra descifrar aquí en terapia un sueño le cuesta trabajo integrar la enfermedad de la gestal es integrar la información que recibes no sé si te has topado, me pasó el día de hoy con una persona muy ególatra le compartí que alguien muy bello me había dedicado un flow y su primera pregunta es ¿lo conoces? me también respondí, no, responde yo sí y fíjate que esto, que el otro, que aquello me puso como modelo y como ejemplo y que esto, que el otro a eso se le llama sobrecompensación es decir, es algo muy primitivo algo de la infancia donde si tú tienes este juguete yo tengo otro mejor así como Kiko en el Chavo del Ocho sin embargo, estas sobrecompensaciones le ayudan a funcionar al ser humano hay mucha gente que pareciera normal que anda comúnmente por la vida haciendo sus dinámicas que en esa sobrecompensación es necesario actuar normalmente de lo contrario serían tal vez rechazados o sienten que serían rechazados la importancia del sueño y no revelarlo no creas que vamos como terapeutas explicándole a cada quien oye, estás sobrecompensando oye, ¿sabes qué? ese te causa envidia oye, ¿sabes qué? no porque es información que al otro de momento no le sirve porque no está preparado para integrarla a su vida sin embargo muchas veces el inconsciente a través de los sueños está reservando información para poderte ayudar a funcionar de lo contrario tal vez desatarías a psicosis latentes imagínate a esa persona ególatra si le dices traes esto, esto, esto y esto con tus respuestas los metes en una angustia terrible y llegan a creerse que están locos empiezan a cometer es decir, accidentes resulta en los del día pasado que el día justo que vas a exponer te quedas ronco o que justo el día que ibas a empezar algún deporte te lastimas un pie o la mano si es que vas a jugar racquetbol también no sé te ha pasado que hay momentos que te acuerdas de algo cuando vas a prender la estufa y curiosamente te quemas en fin mil situaciones como estas que son las que para las cuales el inconsciente nos reserva para continuar funcionando integralmente y conservar la integridad y la salud no siempre es necesario que sepas que el significado real de tus sueños a veces en el momento preciso se revela y cuando se revela es cuando ya tienes los elementos cognitivos y emocionales necesarios para poderlo integrar a tu vida y a final de cuentas es información tuya lo que le da una connotación diferente es el inconsciente colectivo es decir que va cargada de juicios morales y valores externos ajenos a ti es por eso que se mantiene oculta si únicamente el ser humano se regiera por sus propios valores que no es así pues no habría necesidad de reprimir tanta información dentro del inconsciente entonces lo que se guarda dentro del inconsciente es porque es necesario que se mantenga oculta es necesario en ese momento para que puedas funcionar que ahí esté detenida se ve mostrando en la manera en que tú puedas resolverlo en la que tú puedas hacer algo constructivo para ti esa es la finalidad del inconsciente desde la perspectiva de Jung por supuesto y desde la perspectiva gestal cuando trabajas en terapia los sueños con psicoanálisis por supuesto ya abierta la información es muy importante integrarla de manera funcional para que esta información no te sea amenazante y no te autodestruyas sino antes bien te construyas e incluyes entonces en tu vida esta información como algo algo favorable con el amorcito eso mismo muchas veces elegimos personas inconscientemente que van a cumplir fantasías que se les llamamos fantasías autocumplidas es que todas las personas que elijo son iguales es porque en ese momento son las personas para las cuales estás preparado para convivir cuando vas resolviendo cada una de las cosas inconscientes también la gente con la que te relacionas y la gente a la que amas es diferente las que vas eligiendo las amistades también vas eligiendo de manera diferente y te vas integrando de un medio más sano más constructivo y gente que trasciende en tu vida y te es nutricia en sus aportaciones un abrazote y a seguir soñando que es muy bello es muy bello soñar con tu amorcito es muy bello soñar que ganas la copa es muy bello soñar que mañana es un día mejor literalmente en sueños y es muy padre también cuando llegas a tener esos sueños medio raros que a veces te causan pesadillas despertar con la tranquilidad de que es un sueño aunque despiertas asustado aunque despiertes intrigado pero es maravilloso son regalos que tu mente te da para que sepas que hay algo por ahí por resolver o que haya algo además que no ves aún te mando un muñeque abrazo y no dejes de poner atención a tus sensaciones emociones ni dejes tampoco que gente que no es especialista en la materia y que no tiene ese profesionalismo te haga una interpretación falsa que pueda dañarte te mando un muñeque abrazo y estamos en la siguiente cápsula ánimo campeones te amo amorcito sigue soñando a que no es no es no es Gracias.